Hoy en día, las presentaciones se proyectan sobre una pantalla y se hacen anotaciones sobre ellas con un rotulador. Sin embargo, guardar o compartir estos comentarios con otras personas no es nada fácil. Las pantallas interactivas de RICO aportan una gran innovación a este flujo de trabajo gracias a su avanzada tecnología digital. Podrá escribir fácilmente hasta los detalles más pequeños. Conexión inmediata a PC o tablet. El tamaño de las imágenes es adaptable a sus necesidades. Podrá guardar capturas de pantalla con un solo toque. También podrá capturar imágenes o vídeos. La imagen puede guardarse en un lápiz de memoria USB o enviarse por e-mail. Combinada con el sistema de comunicaciones unificado de RICO, le permitirá establecer comunicaciones avanzadas a distancia y compartir los contenidos en tiempo real. Así, la comunicación es más real e interactiva. Permite además trabajar remotamente mientras se muestran objetos reales a través de una cámara digital. Con la pantalla interactiva de RICO, podrá validar diagramas y especificaciones, revisiones y correcciones de diseño y presentaciones de clase, facilitando así una estrecha colaboración entre multitud de situaciones. Una intercomunicación más efectiva. Pantallas interactivas de RICO. RICO.